DOS NITAKU Konnichiwa, aquí DOS NITAKU presentando un nuevo video de Aprende a Comener con DOS NITAKU ESPECIAL NAVIDAD Bueno, Shisei, que vamos a enseñar hoy? Bueno, si, como es el especial navidad y estas cosas pues vamos a enseñaros palabras que tengan que ver con estas cosas y también con Año Nuevo os enseñaremos a decir Feliz Año Nuevo para que lo digáis, no os entenderá nadie Bueno, empezamos Feliz Navidad que en inglés se dice Merry Christmas Merry, Merry El barco de One Piece, sácalo por ahí los ideas, sácalo y luego bueno, los japoneses hacen cosas raras, ya sabéis y dicen ellos Merry Christmas Bueno, luego también está Ángel, que se dice Tenshi y bueno todo el mundo ha visto a Ángeles y luego está campana campanas de pues que se dice que se dice Cane y luego lo que vamos a comer todos en fin de año o no, porque a mí no me gustan las uvas yo no las como, eh? yo no las como, eh? que se dice puto uva, puto y luego luego regalos que hay varias formas de decirlo una es Okurimono y otra que se conoce más que es presento presento, que se dice en inglés que viene la palabra en inglés que es present que presentes no lo crees jajajajajaja luego está estrella, que se dice Hoshi que no sé si tendrá que ver o no con... ¿Será Hoshi? ¿Quién sabe? One Piece porque va soltando los nombres y que no se va de One Piece nada y tú sueltas presento y no presentas nada nadie te dice nada eh, sí luego está árbol que se dice Ki y bueno cuando Goku ves ya no es One Piece nada cuando Goku dice darme vuestro Ki es darme vuestro árbol es que es así japonés es así es así ¿verdad? no, bueno eso es otra cosa y árbol se puede decir creo que también de otras maneras pero la más sencilla es decir Ki que también el kanji es muy fácil luego está nieve que es Yuki ¿Yuki? luego también está Santa Claus Santa Claus que se dice dejadme que lo lea porque no es sencillo es Santa Kurosu Santa Kurosu claro cuidado por la chimenea que aparece Santa Kurosu ahí y se lleva todo porque cogen lo que son palabras americanas y eso del inglés y hacen su propia versión y triple y luego para finalizar vamos a decir como si, si feliz año nuevo que es a que más a que más te omede todo que os hay más lo vuelvo a repetir es a que más te omede todo que os hay más que es decir feliz año nuevo y eso ha sido todo el especial navidad esperemos que os haya gustado y darle al like favoritos y comentar si hemos dicho alguna barbaridad Por dicho, ahora ya seguramente Y hasta la próxima Matane